Si tuviéramos que buscar un color protagonista en nuestra despensa en el mes de enero, este sería el naranja. ¿Sabéis que estamos en el mes por excelencia de los cítricos? Las naranjas, mandarinas y limones Eroski Natur llegan a nuestra mesa en su momento óptimo para el consumo. Si tuviera que describirte este sabor, te diría que es la dulzura por excelencia. Esta es una de las características de las naranjas Eroski Natur. Fíjate la etiqueta. Esta es la clave. Eroski Natur es sinónimo de sabor porque hacemos hincapié en aquellas fases de la producción que afectan directamente a sus cualidades organolépticas. Eroski Natur es sinónimo de natural. ¿Por qué? Porque no tiene entrenamientos post cosecha. Esto es, no se emplean fungicidas, por lo que podemos consumir la piel sin ningún tipo de problema. ¿Que queremos rayarla para utilizarla en bizcochos? Lo podemos hacer sin ningún problema. Al igual que si queremos prepararnos un cóctel utilizamos la piel de naranja y listo. ¿Quieres saber por qué las naranjas Eroski Natur son sinónimo de natural y de sabor? Porque las hemos recogido del árbol en el momento justo de maduración y por ello son jugosas y dulces, lo que hace de las naranjas Eroski Natur un producto único y delicioso. Proceden de Valencia, sin duda el mejor campo para sus cultivos. Pero, ¿sabíais que los cítricos se originaron hace 20 millones de años en el sudeste asiático? Desde entonces han evolucionado mucho en cada región, tienen sus propias características, pero sin duda los cítricos Eroski Natur están en la lista top por su sabor y calidad. Son una fuente inmejorable de vitamina C, protegen además la oxidación a la vitamina A y vitamina E y este poder antioxidante retrasa el envejecimiento. También ayudan a prevenir infecciones y a la absorción del hierro. ¿Qué más se puede pedir? Es una fruta ideal para los niños. Una mandarina Eroski Natur por su dulzura es una elección perfecta para la merienda o para ese tentempié de media mañana. La mejor golosina que les podemos dar. Sin duda un buen aliado para cumplir con las 5 piezas de frutas y verduras que se deben tomar cada día. Hay muchas formas de consumir cítricos, normalmente los tomamos en piezas bien para postre o merienda o en zumos, aunque en nuestra cocina hay un amplio alícone de recetas en las que los cítricos tienen un papel estrella. Hoy os voy a preparar una receta muy sencilla, ensalada de naranjas con nueces. Para ello vamos a pelar nuestra naranja y si queremos le podemos añadir un poquito de azúcar, pero como ya hemos comentado antes, estas naranjas son tan dulces que apenas lo necesitan. Y vamos a rallar un poquito de nuez. ¿Que no tenemos rallador? Pues la picamos un poquito con el cuchillo o la troceamos con la mano. Un poquito de nuez y terminaremos este sencillo postre con un chorrito de aceite de oliva. Pues nada, nos vemos en febrero con el salmón y las truchas. Que disfrutéis.